Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerles, por supuesto, la presencia numerosa, que nos compensa un poco del esfuerzo organizativo que ha sido, la verdad, bastante grande. Bueno, hoy es el primer día de las jornadas organizadas por Arquitectura y Empresa, que es una plataforma nacional de servicios y de noticias para arquitectos. Yo soy Marco Busca, soy arquitecto italiano, pero llevo más de 20 años trabajando aquí en España. Y, bueno, pues el programa del día es bastante sencillo. Después os explicaremos más a fondo cómo funciona la página, cómo funciona nuestra plataforma. Después entregaremos los premios del primer concurso que hicimos el año pasado para los mejores proyectos finales de carrera. Y, bueno, se inaugura hoy la exposición en vídeo, que igual la habéis visto ya abajo, de los 16 arquitectos valencianos seleccionados entre los mejores por calidad. También quería agradecer especialmente la intervención de don Alberto Sánchez Cuesta, director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Don Mariano Volán, presidente del Colegio de Arquitectos. Y don Vicente Mas, director de la Escuela de Arquitectura. Y toda la representación de instituciones y de prensa que hayan intervenido. Ahora paso la palabra a mi compañero, Julio Gómez Perreta, arquitecto, que no tiene un cargo, digamos, ejecutivo dentro de lo que es el proyecto, pero ha sido el inspirador y un poco el ideólogo del proyecto. Bueno, muchas gracias, Marco. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Realmente, bueno, ideólogo, yo creo que es una idea compartida y común. En un momento determinado y a través de una revista ambiciosa de arquitectura, se nos ocurrió en contacto con otros profesionales del resto de España que la labor de los colegios, que es meritoria y es muy interesante, quizá se había quedado muy parcializada con las autonomías, con las provincias y que hacía falta volver a recuperar ese espíritu de la Plataforma Nacional de Arquitectos. Y además también con una idea, aunque es una plataforma abierta, con la idea de congregar a unos despachos de arquitectura comprometidos con la calidad, con el diseño, como son los 16 despachos que hemos invitado aquí en Valencia y que yo creo que son un auténtico referente. Puedo decir que todos los que están son y tienen un gran nivel como arquitectos. También puedo decir que por la premura de la organización probablemente hay, bueno probablemente no, seguro, hay muchos despachos que también merecían estar y que probablemente estarán en su momento. Estoy viendo desde aquí a arquitectos que realmente son estupendos y nos pueden dar muchas lecciones. Y con el tiempo espero que la agrupación vaya aumentando. En definitiva, yo creo que ese es el espíritu. El espíritu de la plataforma es una plataforma de servicios para arquitectos, como decía Marco, pero también nace con dos ideas básicas. La primera es la idea de influir. Y yo creo que el debate de mañana, si sale bien, y espero que salga bien, va a estar moderado por un arquitecto como Malek, que lleva muchos años en la escena pública de la arquitectura valenciana, está en el Colegio de Arquitectos. Queremos influir porque yo creo que, y soy muy rápido, mañana lo voy a repetir también, creo que la ciudad está paralizada. En fin, ha habido unos años muy duros de pugna política y yo creo que este es un buen momento. Ahí se nota como un impas entre los que nos han dejado, los que han llegado. Y yo creo que es un momento interesante para que la profesión, aparte de hacer arquitectura, y yo creo que estamos haciendo buena arquitectura en general, a pesar de la crisis, para que nos obliguemos a manifestarnos sobre temas de la ciudad de forma respetuosa, con un debate de ideas en el que podamos caber todos, que esas ideas puedan llegar a la sociedad, puedan llegar a los políticos, que las cosas importantes se puedan decidir después de estos debates, y a partir de ahí, pues evidentemente los políticos y la gente tendrán que decidir. Entonces, nos parecía un buen momento y nos parecía interesante hilar lo que es la plataforma con esta capacidad de influir. Y por último, y no menos importante, es una plataforma que nace con la idea de aprovechar las sinergias con las empresas. Es decir, no es una plataforma exclusivamente de arquitectos más o menos estetas, sino que queremos entrar en lo que es el la problemática real de la arquitectura. Y esa es una problemática en la que influye mucho el sector empresarial. Es un sector empresarial que luego Marco y Toni van a presentar. Aquí en la mesa hay dos representantes de ese sector empresarial. Y ya tenemos la experiencia de cómo funciona cuando esas empresas realmente pueden contactar con nosotros, pueden informarnos de sus productos. Son empresas de primera calidad las que están asociadas a la plataforma, pero aparte de eso ya también tenemos, y bueno, luego veremos con Estefanía, que es una directiva de una multinacional de hormigones, como también cuando hay una relación entre los miembros de la plataforma y las empresas, podemos llegar a pedir a esas empresas productos que realmente cada día nos vamos encontrando como necesarios y que probablemente ellos no han imaginado. Estoy pensando también en una empresa valenciana como FAUS, que está en la plataforma y que hay un feedback de relación. Bueno, en definitiva, eso es la plataforma. Marco es el director ejecutivo, es un arquitecto que no se ha presentado, es un arquitecto italiano que lleva muchos años en España. Ah, vale. Y bueno, yo le voy a ceder la palabra para que nos explique un poco cuáles son los entresijos de la plataforma. Gracias. Bueno, voy a intentar explicaros eso, un poco cómo nace y cómo se ha desarrollado. Pues, arquitectura empresa, como hemos ya dicho, pues, fundamentalmente es una plataforma, una plataforma online. Lo que vamos ofreciendo son fundamentalmente dos cosas, noticias todos los días y servicios. Servicio luego lo desarrollaremos y lo explicaremos en el detalle. ¿Para quién? Pues para los arquitectos, todos los empresarios, en fin, todas las figuras, digamos, relacionadas con el mundo de la construcción. Nacemos, pues, ligado a un proyecto impulsado por el grupo GEDESCO, que tenemos aquí a Antonio como representante, y la revista del grupo que es InfoCif, que es una revista pues que está funcionando muy bien desde hace ya tres años y que tiene unos números, pues, como podéis ver, bastante, en fin, destacables, 80.000 lectores diarios y que nos, digamos, nos apoya. Entonces, pues eso, de la suma de, bueno, y la parte integrante, digamos, de arquitectura es el despacho Perreta Arquitectura, con Julio Gómez Perreta, que ya habéis conocido, Marco Busca, que soy yo, Daniel Martín Fuentes, que es un arquitecto que está ahora, bueno, es profesor de la escuela y está ahora haciendo su proyecto de tesis doctoral en Francia y esta noche no ha podido venir. Y Vanessa Serrano, que es, pues, arquitecta también licenciada aquí en Valencia, muy activa en muchos despachos valencianos. Y por la parte, digamos, más de la difusión de la arquitectura, pues, no podíamos tener mejor representación que Toni Jiménez, que está a mi lado, que es el director del editorial Pencil, que todos, creo, conocemos porque nos ha dado muchos libros de arquitectura que tenemos en nuestras casas. Pues eso, esta es la unión de estas cuatro fuerzas, por así decirlo, pues, se unen para el proyecto de arquitectura empresa. Llevamos poco más de un año de vida y estamos bastante satisfechos con los resultados que estamos obteniendo de momento. Ahora mismo estamos, como podéis ver, en un año hemos alcanzado 200.000 visitas y 500.000 páginas, que, en fin, son números bastante buenos por ser una revista recién nacida. Gracias al apoyo también de todo el departamento de InfoCif, pues, también tenemos el estatus, por así decirlo, de medio de información. O sea, estamos equiparados a los otros medios de información de tirada nacional. Y entonces, cuando publicamos un artículo en News de Google, pues, aparecemos en la primera página siempre. Y eso está bastante bien, evidentemente, con toda la repercusión que podéis imaginar que representa estar en la primera página de Google. Pues, como decía, publicamos cada día tres noticias en nuestro portal. Eso es un número bastante alto para una revista de arquitectura. Normalmente la competencia, pues, publica uno al día o incluso menos. Nosotros tenemos esta filosofía, digamos, también vinculada a la revista InfoCif, donde se reflejan todos los días los artículos que publicamos en nuestro portal. También se pueden ver en el blog de InfoCif Arquitectura y Empresa. Entonces, digamos que cada artículo lo publicamos en dos portales y de ahí, digamos, se potencia el efecto de visión. Bueno, como estamos diciendo, es un proyecto nuevo. Llevamos poco tiempo. Estamos totalmente abiertos a todo tipo de colaboración, a todo tipo de intervención. Y ahora mismo, si tecleáis mañana o cuando podáis en Google, pues, lo veréis con este aspecto aproximadamente. Pues, es así. Entonces, vamos ahora un poco a ver cada pestaña de la página cuál es el contenido. Intentaré... Bueno, exacto. Se me había dicho, pues, que con este número de artículo que publicamos todos los días, aquí hay una, digamos, una secuencia muy rápida, simplemente para ver que hemos hecho eso. Ya más de 1.200 artículos en estos meses. Bueno, pues, las partes principales son la parte de noticia y la parte de servicios. Por lo que se refiere a las noticias, pues, tenemos evidentemente unas secciones y nos hemos acompañado en este proyecto con unos jóvenes arquitectos que hemos intentado, digamos, seleccionar en base a ciertas peculiaridades que tenían. Y entonces tenemos a, bueno, Sergio Vendrell, que está en Barcelona, hoy no ha podido venir, que es un arquitecto que ha estado trabajando mucho tiempo en importantes despachos de Francia, de París. Marta Monpo, que es especialista en bioarquitectura, materiales. Ana, Ana Escomos, que es un urbanista muy, muy buena. María José Sanz, que es interiorista, por lo tanto, nos da la faceta de interiorismo. Y Rosa Ramón, que es un poco nuestro contacto con toda la arquitectura de Sudamérica y, bueno, también especialista en historia de la arquitectura y rehabilitación. Pues, con estas características, digamos, peculiares, nos van dando, pues, sus facetas, pues, digamos, distintos cortes a los artículos. Pues, pasando ya a la parte de servicios, que ahora desarrollará más adelante Toni, tenemos, digamos, más vinculado directamente a la arquitectura, una página que nos parece muy interesante y, porque además lo hemos vivido nosotros también en los años que nos hemos metido a hacer concursos, igual que hemos hecho casi todos, ¿no? Allá por el 2007-2008, pues, nos resultaba difícil encontrar una serie de concursos ordenados, clasificados, aunque habían páginas que lo hacían, pero, en fin. Nosotros ahora nos proponemos de hacerlo, entonces rastreamos los concursos nacionales e internacionales y los reproponemos aquí gratuitamente, que es importante decirlo porque hay otras páginas que lo hacen, pero de pago, digamos, según una selección nuestra, que es subjetiva, pero, en fin, yo creo que puede ser bastante útil, bastante interesante. Como concurso también hemos, como he dicho, y después vendrá la entrega de premios, el año pasado hicimos el primer concurso nacional para proyectos finales de carrera. Ha habido una buena participación y estamos satisfechos y hoy tenemos aquí los tres jóvenes arquitectos que retirarán el premio de este concurso. Y, bueno, ya vamos a hacer el segundo. Y luego, también apoyándonos con InfoCif, otra vez, que es nuestra, digamos, página hermana, por así decirlo. Bueno, nosotros somos el hermano pequeño. Tienen una página muy interesante y muy buena también para los arquitectos y los empresarios para buscar licitaciones. Que esto también creo que es bastante difícil encontrarlo de esta forma tan bien ordenada y tan fácil de encontrar, y otra vez gratuitamente, con lo cual también es una herramienta muy útil. Luego está, exacto, el tema de marketing, arquitectura virtual y difusión, que paso la palabra a Toni, que es, como ya os he comentado, director comercial, director de marketing, y os explicarán mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, mi participación en este proyecto tiene que ver con mi actividad profesional de los textos de los últimos años, relacionada con la editorial y, bueno, y prácticamente hacer factible la filosofía que Julio ha explicado al inicio. Se trata un poco de conseguir esa relación entre los estudios y las empresas. ¿Se oye? Entre los estudios y las empresas que, en definitiva, ya está inventado. Al final, las empresas y los estudios, en las dos direcciones, mantienen relaciones para mejorar el producto, para conseguir una arquitectura más eficiente, de calidad, sostenible y responsable. Entonces, el comienzo es prometedor, evidentemente, por la implicación de los estudios y por las empresas. El trato en estas semanas de trabajo ha sido exquisito por parte de las empresas y ha sido de gusto trabajar. Yo, mi parte en este proyecto tiene que ver, sobre todo, con la difusión de la arquitectura, porque creo que es fundamental que la buena arquitectura o la arquitectura de referencia tenga una buena difusión, ya sea para llegar al profesional y al arquitecto en formación. Pero, quizá, y aquí también en tono mea culpa, yo creo que la profesión estos últimos años ha trabajado mucho en la difusión de forma endogámica y se ha dejado un poco la sociedad. La idea un poco es que, al final, la gente tiene que conocer lo que hacéis, porque por mucho que se relacionen las empresas y los estudios de arquitectura, si no hay un cliente, no hacemos nada. Entonces, esa es un poco la idea. Con respecto a la plataforma de servicios, os comento un poco. La editorial, evidentemente, puede... Vale. Bueno, arquitectura virtual. Bueno, este es un proyecto que Editorial Pencil lleva cuatro años trabajando con una empresa valenciana, que se llama 3D Visual Effects, y lo que pretende es adaptarse un poco a las nuevas tecnologías, trabajar con realidad virtual, que lo que nos posibilita es la inmersividad del proyecto y, además, poder trabajar con temas docentes que son muy interesantes para la arquitectura. Este es un proyecto que yo, seguramente, cuando os vaya a visitar a los estudios, os llevaré una demo y os presentaré un poco la idea. Y es un proyecto que depende también de la implicación de las empresas, porque es un proyecto bastante ambicioso, tiene que ver con una plataforma multidioma internacional y que lo que apuesta, evidentemente, es por la difusión. Además, el propio sistema de difusión ya es un reclamo y creo que podría ser muy interesante. Luego, los demás servicios, el tema de drones, bueno, pues estamos en contacto con empresas, todo lo que suponga elementos que ayuden a la difusión, pues con Editorial Pencil y con la arquitectura de empresas lo podemos trabajar, bus de empresa, tanto para estudios de arquitectura como para empresas. Y luego el tema de fotografía. Estamos en contacto con fotógrafos profesionales a nivel nacional y en cualquier momento podemos contactar con ellos y ofrecer el servicio. Pasamos a... Ah, bueno, el tema de seguros. Sí, el tema de seguros, bueno, quizás yo soy el menos indicado para hablar del tema de seguros, porque es un tema que os afecta más a la profesión, pero sí que estamos en contacto con dos o tres empresas para buscar buenas propuestas, que al final es un tema que es el día a día vuestro y es un tema que os preocupa bastante. Hemos contactado de momento con AON, que se ha demostrado muy interesada, y con la agrupación madrileña de seguros para arquitectos. Pues como todos conocemos la situación del seguro profesional, pues creo que tener alternativas puede ser muy interesante. Luego tenemos una tienda en la que estamos seleccionando productos de calidad, productos de diseño, y que, bueno, lleva su camino. Por aquí, ¿no? Por aquí está. Luego tenemos Disfrutin, que es del grupo GEDESCO, que, bueno, es una plataforma comercial en la que ofrece la posibilidad de comprar con mensualidades, digamos, sin recargo, y que también tiene un abanico de productos muy interesante. Os lo paso por encima de estos temas, porque es un tema que está en la plataforma y que... A ver, viajes. Sí, el tema de los viajes de arquitectura, pues es otro apartado que estamos trabajando, porque creemos que es interesante el hecho de conseguir que en la plataforma haya una relación con los propios usuarios para sugerir destinos, y entonces estamos trabajando con un par de empresas que son especializadas en temas de viajes de arquitectura. ¿Qué más? La guía de arquitectos. La guía de arquitectos. Vale, la guía de arquitectos es lo que han comentado Julio y Marco. Al final se ha hecho una selección a nivel nacional con el objetivo precisamente de tener esos estudios que hacen proyectos de referencia y que tienen una trayectoria y una dinámica que es susceptible de estar en una guía de este tipo. Ahora hay unos 120, pero la idea es ampliar a 250. Vale, evidentemente lo que ha dicho Marco antes ya, que es que estar en la plataforma o la estructura de arquitectura es gratuita y nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, de colaboración, en fin, lo que haga falta. Aquí tenéis un ejemplo. Esta es una de las páginas. Y ahí se puede mirar por provincias. Hay de todo tipo. Hay estudios que trabajan urbanismo, hay estudios que trabajan solamente la vivienda, pero al final son estudios que tienen esa trayectoria y son estudios que la difusión y la publicación en revistas en casi todos los casos es diaria. La ficha del estudio, que tiene unas contraseñas, puede cambiar su... Bueno, actualizar su perfil, colocar proyectos, imágenes... Bueno, he vuelto para atrás. Y la guía de empresas. Bueno, la guía de empresas, al final, lo que hemos dicho, al final se trata un poco de conseguir que esas empresas que ya son, casi todo el mundo las conoce, son empresas de prestigio, de tradición, los estudios de arquitectura ya trabajáis con ellas, hemos conseguido llegar a acuerdos para que apuesten por la difusión. Porque al final la difusión es interesante tanto para los estudios como para las empresas. Porque al final el producto que un estudio coloca de una empresa de este tipo y sale publicado, luego otros profesionales lo tienen presente. Bien, os paso un momento los logos de las empresas que están ahora en la guía. En las próximas semanas se van a incorporar más. Y ahora os explicaré una pequeña descripción de cada una de ellas, aunque casi todo el mundo conocéis las empresas. Vamos a coger las fichas. Hemos hecho un pequeño catálogo que sirve más como de tarjeta de visita para visitar los estudios y para dejar en ellos para que tengan claro qué empresas son las que están. Hay una pequeña descripción de cada una de ellas, pero al final están en la página web y evidentemente todo el mundo las conoce. Si queréis os hago una pequeña descripción, me he pegado unas pequeñas notas. A ver, Actiu, evidentemente Antiu la conoce todo el mundo. Antiu es una empresa de la comunidad especializada en diseño y la fabricación de muebles para espacios de trabajo con más de 47 años de experiencia y presente en más de 70 países. Han apostado por la investigación del diseño. Por cierto, las sillas que estáis hoy sentados aquí cómodamente es un diseño de Actiu que nos ha cedido para este evento. Luego, tienen un departamento exclusivo, que esto creo que es importante decirlo, para trabajar con estudios de arquitectura. Han adaptado un poco la mecánica y el lenguaje para precisamente que haya una buena comunicación entre el estudio y la empresa. Pasamos a la siguiente, que es FAUS. Otra empresa de la comunidad, con más de 60 años de experiencia, especializada en revestimientos, en especial en suelo laminado, y que también ha apostado por la tecnología y el diseño. Son ese tipo de empresas que yo creo que, con el perfil de estudio que estamos seleccionando, aportan ese toque de exclusividad en sus productos por el tema del diseño y la capacidad que tienen tecnológica. A ver. Queraben. Bueno, un grupo Queraben. Seguimos con empresas de la comunidad. Especializada en productos cerámicos. Estos tienen un grupo de empresas que pueden afrontar un proyecto desde el interior hasta el exterior. O sea, por tanto, han apostado también por la internacionalización. Y ya están comercializando en 120 países. Moduleo. Moduleo es una empresa europea, especializada en vinilo. Y fabrica el 100% de la fabricación, lo hace en Europa. Evidentemente, eso es una garantía, teniendo en cuenta de dónde viene muchas veces el vinilo. Han solucionado los aspectos habituales de la dilatación con el tema de la temperatura. Y es una garantía para aplicar en tema de hoteles, en lugares públicos, en restaurantes, etc. Polirrey. Polirrey es otra empresa europea que tiene un producto de calidad y creatividad y desarrolla laminados técnicos, decorativos, fachadas ventiladas. Este producto lo distribuye uno de los patrocinadores del evento, que es la Miplas, aquí en Valencia. Sudesa sería otra de las empresas que distribuye la Miplas. Y es una empresa valenciana que fabrica tablero melamínico y posformado. Tiene unas instalaciones que se adaptan a las necesidades de cada cliente y es muy interesante para proyectos singulares. Euronit, fabricante de productos... Ay, perdón. Como seguía con las de la Miplas, ahora llegará Euronit. Drotec, la Estone. Es una empresa con sede en Almería y que se ha especializado en tratamiento y recuperación de soleas de hormigón. También pueden aplicar el tratamiento sobre el hormigón para construcción nueva. Tiene una serie de tratamientos, una serie de patentes y la verdad que están haciendo obras muy interesantes. Han trabajado con Pirelli, con Ikea, con marcas muy representativas y ahora están haciendo una de las universidades más grandes en Irak. Euronit. Esta también es una de las empresas que distribuye la Miplas. Es un fabricante de productos para cubiertas, fachada, esta bequería seca. Tiene una línea de productos de cemento muy interesantes para fachada ventilada, fácil de instalar. Toda esta información evidentemente la tenéis en la página web. Estamos en Grafestone. Bien, Grafestone. Por un momento que tengo que mirar Grafestone. Grafestone es una de las empresas que trabaja con Grafeno, que se ha adelantado porque el Grafeno, no sé si conocéis, pero es un material que tiene... Aquí está. Casi casi ni con gafas. Grafestone es el primer fabricante mundial de productos ecológicos como pinturas, revestimientos, morteros, adhesivos y aislantes con tecnología de Grafeno. Nuestras formulaciones mejoran en propiedades de manera exponencial, principalmente el ahorro o consumo de material dado que trabajamos a escalas nanonuméricas, consiguiendo dureza, resistencia, elasticidad, etcétera. Creo que es una empresa que está apostando muy fuerte con el tema del Grafeno y que puede dar también un producto final de calidad. Y por fin, la Fars. La Fars, como sabéis, bueno, la Fars y Holcim se han hecho una fusión recientemente y se han convertido en el primer productor mundial de cemento árido y hormigones, ¿no? Tienen una presencia en 90 países y tienen un equipo que trabaja codo con codo con los arquitectos en todo lo que es temas de innovación y productos, eficacia. es una empresa que ya aquí con Julio está trabajando y están teniendo resultados muy interesantes. Bueno, sí, vamos a ver. Pues nada, os paso ahora la palabra a Antonio Aynat, que ya lo han presentado antes, que es el director general de GEDESCO y luego hablará también Estefanía Galgarazo de la Fars. Gracias. Soy el consejero delegado del grupo GEDESCO que tiene bastantes empresas, ahora estamos montando un grupo industrial y la filosofía de GEDESCO es la ilusión, nos ilusionamos mucho en hacer cosas, creemos mucho en el factor humano para poder desarrollar cosas y apoyamos cualquier propuesta. Es más, nos solemos pasar y las propuestas las generamos nosotros. Como economista que soy, dicen que soy un arquitecto frustrado y debe ser así porque me encanta la arquitectura y entonces viajo con Julio en viajes de arquitectura viendo ciudades que es apasionante como las cuenta y entonces pues hablando y con la experiencia que tenemos en GEDESCO en temas de internet pues somos muy activos en comercializar cosas a través de internet pues y tenemos una revista que es InfoCid que es una red social de empresas donde está toda la información gratuita de todas las empresas españolas pues le propuse y patrociné y soy patrocinador y le propuse que su experiencia la contara porque internet tiene unas ventajas impresionantes y es que llega rapidísimamente a no saber dónde pero a muchísimos sitios tiene la capacidad de generar comunidad y esta es la prueba aquí de que hay ciento y pico arquitectos ya metidos en la plataforma y tiene la capacidad también de influir de generar opinión luego necesitas que haya un equipo detrás que lo haga yo simplemente puse los medios les facilité los medios para que pudieran crear la revista y ahí está la revista pues tiene unos resultados que con los números de Infocit que actualmente estamos en más de un millón doscientos mil lectores mensuales pues la proyección que está teniendo arquitectura y empresa es superior a la que tuvimos nosotros en nuestros inicios o sea que tiene una proyección espectacular para encima la actividad tan especializada que tiene entonces bueno pues desde GEDESCO estamos muy orgullosos de que este proyecto que hemos promovido tenga el éxito que está teniendo y bueno solo decir que como empresa valenciana que somos también apostamos mucho porque los proyectos se hagan en Valencia porque desde que empezó la crisis nos estamos quedando sin nada no tenemos ya bancos no tenemos de nada y si en cambio tenemos un capital humano brutal para poder desarrollar cosas en GEDESCO financiamos cualquier proyecto que nos propongáis siempre que sea viable pero entonces estamos muy orgullosos de haber participado en este proyecto y que esté aquí y al cabo de un año tenga estos números gracias si bueno por último Estefanía el carazo que ha apostado dentro de una multinacional como la FARC vosotros sabéis que bueno nosotros hacemos mucha arquitectura de hormigón visto es una tradición familiar ya mi padre y realmente pues las exigencias de hormigón de hormigón visto que nosotros teníamos pues nos pusimos en contacto con ellos y la verdad es que el proyecto lo han defendido y ahora estamos desarrollando pues algunos temas de suelos que realmente son son únicos le paso un momento el micrófono hola buenas tardes bueno muchas gracias Julio por la presentación y Toni también como ellos han dicho soy Estefanía Alcarazos y arquitecto responsable de prescripción en el grupo La Fars Holcim nuestro logo lo veréis por ahí habla de de un nuevo mundo un nuevo mundo porque es un mundo de cambios nosotros mismos como bien apuntaba Toni antes hemos cambiado ahora somos La Fars Holcim resultado de la fusión de dos empresas como eran La Fars y Holcim obviamente y nosotros nos dedicamos a proporcionar bueno soluciones para esas posibilidades hacia el mundo de cambio soluciones basadas en cemento y hormigón soluciones pues que siempre parten de la innovación de hacer cosas a las que intentamos dar un nuevo valor más allá del que se le ha dado siempre por supuesto al hormigón como bueno material resistente e innoble pero nosotros innovamos e intentamos siempre ir más allá y ofrecerlo al mundo de la arquitectura que en definitiva es lo que nos lleva a estar aquí cuando Julio Toni Marco nos ofrecieron la posibilidad de colaborar con la plataforma yo creo que no lo pensamos mucho y desde un primer momento dijimos que sí porque creo que es fundamental esa unión entre las empresas y los profesionales relacionados con el mundo de la arquitectura el fin es el mismo es un bien común que es el de poner nuestro conocimiento al servicio de la sociedad y mejorarla así que a mí me hace especial ilusión estar aquí hoy darles la enhorabuena por la iniciativa y yo creo que a la vista de todos está que es un éxito que empieza ahora me hace mucha ilusión además ver que ya hay tantas empresas que se han unido a la plataforma bueno pues desearos y desearnos lo mejor y que trabajemos todos en colaboración muchas gracias bueno como decía antes el siguiente paso es la entrega de los premios del primer concurso nacional de PFC lo presentará Vanessa y subirán los premiados bueno yo soy Vanessa la directora técnica de la revista arquitectura y empresa y nada vamos a proceder rápidamente a la entrega de los premios final de carrera es una apuesta más de la revista hacia la difusión de la arquitectura en este caso enfocado hacia los recién acabados ha sido un concurso abierto en el que se han presentado proyectos de todas las escuelas de arquitectura eran proyectos que se habían realizado en el 2014 hasta enero del 2015 las empresas patrocinadoras han sido Gdesco Infocit Holcim SICA y Perret Arquitectura este es el cartel publicitario del concurso la presentación de los proyectos ha sido todo online la publicación la publicación la fase de votación popular la lista de los diez finalistas y los ganadores hemos hecho una apuesta muy fuerte por que todo esto fuera una difusión a través online los 150 proyectos que se han presentado eran todos dignos de haber ganado pero se jugaban un papel muy importante en la comunicación a través de Twitter Facebook para que a través de esa fase popular pudieran ser los 50 seleccionados y pasar a la siguiente fase de entre esos 50 proyectos seleccionados finalmente se eligieron diez proyectos que pasaron a manos del jurado para seleccionar a los tres finalistas el jurado encargado de la selección de los proyectos ha sido Juan Calduc Juan Domingo Santos Miguel Espinec y Antonio Vag Julio Gómez Perreta Fran Silvestre e Ignacio Vicens y Ubalde ahora vamos a proceder a la entrega de premios el tercer premio que está dotado con 500 euros es para el proyecto de hospedería de Fonte de Atena de Luis Muñiz de la Universidad de San Ceu San Pablo lo entrega el representante de SICA Agustín Díaz Benito el segundo premio con una dotación de 500 euros es para infraestructura de condensación social en Nueva York del joven arquitecto Alex Duro de la Universidad de Alcalá que lo reconoce lo recoge su hermana lo entrega Estefanía Alcaraz de la FAS Holcín y finalmente el ganador del primer premio ha sido Adrián Martínez Muñoz con su propuesta de crecimiento de alta densidad en México y entrega el premio a Antonio Inat consejero delegado de GEDESCO en este acto anunciamos ya el inicio del segundo premio final de carrera para los proyectos que se presenten en el año 2015 hasta enero del 2016 y os invitamos a todos que veáis los proyectos ganadores de este concurso que los podréis ver en un monitor que hay en la planta de abajo Bueno casi os dejamos libres ya simplemente ya ahora pasamos abajo para un pequeño cóctel pero recordaros la exposición de los como hemos comentado de los 16 entre los mejores arquitectos de la comunidad valenciana dejarme que los diga los cita a todos los despachos de Gallardo Iopis Santa Tecla Julio Gómez Perreta despacho Peñín AIC Equip Manolo Cerdá Víctor García Ramón Esteve despacho Sanauja Carratalá Correr Monfort y Palacios Antonio Altarriba Rafael Vidal Fran Silvestre Carlos Meri y Gradolí En Sanz que agradecemos obviamente que hayáis venido y que nos habéis prestado vuestra obra para poder organizar la exposición la exposición está abajo ahora la veremos durante el cóctel y mañana a partir de las diez y media a once está abierto todo el día hasta la noche y a las siete y media es cuando va a haber en esta misma mesa bueno siete y media creo que es el debate entre estas dieciséis figuras de la arquitectura valenciana creo que puede ser un debate casi inédito moderador que lo tenemos aquí y yo creo que puede ser francamente interesante así que a ver la exposición y todos los que queráis volver mañana para el debate bienvenidos sois y ahora os dejamos libres ya gracias aplausos 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 aplausos